Hola, soy Laura. Quiero os presentar a miña de oración de Mai Tai con este chermans y vamos a utilizar cada uno de los centilitros de este, dos de este sirope de chermans reserva, de fresa, que en este caso sería con tronco de piña, limón y un chisco de jengibre. Vamos a empezar tirando el pedazo, ya tenemos el lleno para el telero, vamos a empezar con lo que sería este. Seguimos con el de seco, que son dos centilitros. Vamos a continuar con limón, que también le vamos a botar dos de limón. Vamos a limón. En este caso vamos a utilizar un sirope de junta de natal, que tiene un sabor bastante no expotente, pero si todos los tratamos. Y ahora, para finalizar y dar un toque, utilizamos un sirope de chermans reserva, que también le vamos a botar sobre un centímetro. Meclamos el mantener. Y ya está ya listo para servir, retiramos el lleno. Decoramos con un poquito de deshidratado de piña. Y ya tenemos a nuestra propia versión de maitai. Gracias.